¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión muchachos les presentamos el remake de Resident Evil 3. Sí, finalmente ha llegado. Creo que para cuando ustedes estén viendo esto me parece que faltan nada más unas horas para que salga. Les habla DeFi y estoy muy feliz muchachos porque... No mames, no mames, está tan increíble como ya lo anticipábamos. Vamos comenzando muchachos. Voy a empezar desde el mero, mero inicio. Porque tuve la oportunidad de... Yo no jugué más bien el... Sí... Update later. Tuve la... Yo no jugué el demo. Dije, no, ya estamos unos días de que salga el juego. ¿Ya para qué me meto con el demo? Y... Ah, miren, trae lo del Hardcore Mood que es para este... Pues para lo más difícil. ¿Cómo se llama? Dije, no, ¿ya para qué me meto con el demo? Muy vi que el demo empezaba creo que cuando conoces a Carlos o a Nicolai, a los de... Y a los de... A los de Umbrella. Entonces, para que vean el mero, mero inicio del juego es este gameplay para contarles un poquito de qué va. Qué diferencias tiene con respecto al juego original. Muchas cosas muchachos. Hay, la verdad, bastante que decir. También hablar un poquito de la historia de Resident Evil 3 del original porque salió en un momento bastante, bastante interesante para la industria. Lo primero que hay que decir muchachos y lo primero que deben de entender muy bien es que... Este juego recibió exactamente el mismo tratamiento que recibió Resident Evil 2 el año pasado. El remake de Resident Evil 2 del año pasado. Con esto quiero decir que... Y como lo decían en las reseñas, tanto en la escrita como en la reseña en video, que por cierto ya pueden checar ahorita. Este remake es tan diferente y es tan igual a su contraparte original como lo fue el remake de Resident Evil 2. Es decir, en muchas cosas es idéntico el juego, pues es exactamente lo mismo, pero tiene estas variaciones y tiene estos cambios y tiene estas partes en donde se profundiza en ciertas partes de la narrativa, etcétera, etcétera. El guión se reescribió casi por completo, se reescribió casi desde cero, sobre todo para... No quiero decir arreglar, pero sí cambiar un poquito la visión y la forma que tienen los personajes protagonistas. En específico, Jill Valentine y Carlos Oliveira, ¿no? Esos dos en específico, creo que además de haberlos retrabajado en la parte visual, que a mí me encantó, sobre todo Jill, a mí me parece que está increíble. Además de verse guapísima, creo que... Además de verse guapísima, creo que... Creo que lo hicieron un personaje como muchísimo más tangible. Está muy inspirada, ¿saben qué?, en esta Lara Croft nueva, de los Tomb Raider nuevos, que es esta mujer fuerte, pero a la vez vulnerable y muy valiente y todo eso. Entonces, sí se descaricaturizó un poquito el personaje que vimos, sobre todo la versión que vimos de Jill en Resident Evil 3, porque pues esta niña guapa con faldita y un suéter amarrado a la cintura y blusitas sin hombros, así como de, güey, qué pedo, ¿no? O sea, neta, en un apocalipsis zombies, ¿hací andas en la calle? O sea, creo que acá se le dio una cara bastante diferente. Aquí ya el juego ya está corriendo en tiempo real, esto ya es el RE Engine, y nos pone un poquito esta secuencia en primera persona, la cual pues hace ver al motor de, ¿cómo se llama?, al motor de Capcom otra vez increíble. Creo que la verdad es que ha sido uno de los grandes aciertos de la historia de Capcom, ¿no?, el tema de este motor en específico y de cómo lo han explotado. Y esta escena, sobre todo en primera persona, a mí me recordó, pues te recuerda mucho a Resident Evil 7, ¿no?, y a lo que probablemente vaya a ser este, un potencial Resident Evil 8. Vean qué bonito está Jill, no mames, está increíble, vean la iluminación y todo. Acá, sí, entonces pueden esperar exactamente el mismo tratamiento, y además, amigos, además de ser un producto igual de cuidado que lo que fue Resident Evil 2 el año pasado, además de eso, pues te incluye Resident Evil Resistance, este multiplayer. Ahorita no me voy a meter, probablemente le hagamos un gameplay aparte a ese juego más adelante, porque la verdad es que ahora, como yo estoy grabando cuando el juego todavía no ha salido, para la reseña me costó mucho trabajo encontrar con quién jugar, por ejemplo, lo vean este, está ahí teniendo una pesadilla Jill bien cabrona, vean esa Jill zombie, está increíble, y pues esto evidentemente tiene que ver, ¿no?, con los hechos que ella vivió en el primer Resident, y tal vez esto sea una medio pista de que, tal vez el siguiente en recibir este tratamiento, tal vez sea el primer Resident, ¿no?, o Resident Evil Zero, creo que estaría increíble, o Code Veronica, creo que también estaría increíble, por ahí también hay quien quiere, inclusive, ¿no?, Resident Evil 4, que tal vez es el que menos lo necesite, pero creo que también estaría interesante, pero sí, habrá que ver qué pasa con todo eso, y les decía de Resistance, ¿no?, que es este modo multiplayer, pero que en realidad es prácticamente un juego aparte, es prácticamente un juego aparte, muchachos, de hecho, a pesar de que se los incluye, si ustedes compran ya sea digital o físico Resident Evil 3, les va a incluir Resident Evil Resistance, en realidad es una instalación aparte, y es este, miren acá de los Stars, es una instalación aparte y es una aplicación aparte, o sea, se baja aparte lo que es el single player o la campaña de Resident Evil 3, y aparte lo que es Resident Evil Resistance, entonces, probablemente le hagamos su gameplay, pero pues ya será en otra ocasión, acá es más bien para mostrarles un poquito de cómo se ve y cómo luce, por cierto, esto que están viendo lo estoy capturando en PlayStation 4, en PlayStation 4 Pro, para ser más específicos, el juego corre nativo 4K en, ¿cómo se llama?, en Xbox One X, en Play 4 Pro es nativo 2K, pero se escala a 4K con checkerboard, se ve muy bien, y en consolas estándar, o sea, Play 4 estándar, o Xbox One S, o Xbox One El Gordito, el juego es 1080p, por ahí estaba leyendo que el framerate es variable, o sea, no está fijo ni a 30 ni a 60 cuadros, pero yo al menos en Play 4 Pro, que es donde reseñé el juego, se ve muy bien acá, ya cambió a tercera persona, no se espanten, el juego no era en primera persona, el juego es en tercera persona, justo como ya lo están viendo, porque he visto que a mucha gente, no sé por qué, le molesta un chorro los juegos en tercera persona, en primera persona, por whatever reason, me acuerdo que cuando se anunció, ¿no?, que Cyberpunk 2077 es un juego en primera persona, muchos dijeron, yo ni lo voy a jugar, porque es en primera persona, y yo, ¿what?, acá un montón de lore, el juego se puede poner con textos en español, por cierto, pero voces, pues, en inglés, no sé si se puede poner con voces en japonés, acá ya nos hablan de, y como pueden escuchar allá a lo lejos, pues ya se está yendo al demonio Raccoon City, hablando un poquito sobre la historia del juego, para los que no lo ubiquen, los que nunca han jugado Resident Evil 3, y de hecho, por eso, al final, decidí hacer el gameplay sobre el inicio del juego, porque tenía yo por ahí varios files listos para un potencial, miren quién llegó ahí, su tío que les digo que parece que está envuelto como en bolsas de basura, híjole, empezó este señor, muy violento, este, sí, parece que está envuelto en bolsas de basura, todas estas secuencias están chidísimas, es decir, les decía de la historia, la historia del juego es a la narrativa, y dentro del universo de, acá, ay, acá, desde acá te avisan, prepárate porque todo el juego, este cabrón te va a estar haciendo la liga de cuadritos, a lo largo de toda la aventura, este güey va a estar chingue y jode todo el fucking rato, entonces, este, pues, era, al final, ¿no?, al final aquí en América, el juego se llama Resident Evil 3 Nemesis, ¿no?, o sea, no es como, este, nada más hay un agregado X, ¿no?, eso es parte esencial, esta idea de un güey persiguiéndote, ¿no?, y ahorita justo les voy a platicar un poquito de dónde vino toda la idea de, del enemigo y todo eso, que les está, les está diciendo que, andale, es un culero, es un culero, no me hiciste, sí, entonces, técnicamente el juego, pues, muy bien, yo no sentí caídas de framerate, prácticamente en ninguna parte del juego, tampoco bugs ni glitches, pero les decía de la historia, el juego está ubicado, la historia de Resident Evil 3, en realidad es una especie de precuela, de Resident Evil 2, de hecho, pues, todos estos hechos que están viendo ahorita, toda esta historia, es unas horas antes de los hechos de Resident Evil 2, entonces, este, es interesante, o sea, casi, ay, cabrón, vean este güey, ¿no?, que traje, casi, casi se dan, se dan al mismo tiempo que, se dan al mismo tiempo los dos juegos, casi, casi, más o menos, o sea, son unas horas antes nada más Resident Evil 3, a lo que pasa en Resident Evil 2, algo súper chingón, y que por ahí se los comentaba en la reseña, de, ¡ah, mamá! y que se los comentaba por ahí en la reseña, es que, este, algo muy cool es que, algunos de los cambios que, que tuvo Resident Evil 2, respecto a su obra original, en este juego, se te explican por qué ocurrieron esos cambios, en específico, o sea, existe también una muy fuerte relación entre el remake de, entre este remake de Resident Evil 3, y el remake de, y el remake de Resident Evil 2, eso está muy chingón, entonces, pues sí, prácticamente es Capcom diciéndonos, miren, está el buen Brad, que es otro de los miembros de Starz, ¿qué es esta, es esta reimaginación, este ya nuevo canon, ¿no?, de Resident Evil, con, con lo que son estos remakes, casi casi diciéndonos, esto es lo que en realidad pasó, ¿no?, lo que ocurre en estos dos juegos, más que lo que, que lo que, pues, ocurrió en los originales, ¿no?, que, repito, en realidad los cambios son, no tan grandes, ¿no?, pero sí, sí los hay, creo que, el reescribir el guión y todo eso, y uno de los objetivos de Capcom, claramente, es que, sus juegos, se sientan menos como películas de serie B, siguen siendo medio películas serie B, pues, vean nada más esta, la recreación de, de Raccoon acá, se ve chingoncísimo, o sea, vean la iluminación ahí de, el R.E. Engine, increíble, se ve el juego, eh, ¿qué les estaba diciendo?, sí, que, que uno de los objetivos, justo con, con reescribir el guión, con reescribir a los, a los personajes principales, es, ay, es justo, eh, pues, que, que tenga más valores de producción, ¿no?, que se sienta menos, repito, como peli de serie B, o sea, como, ya saben, como, de bajo presupuesto, y ya se sienta más, como esta producción más coligurense, ¿no?, ay, ay, ya mordieron al buen plato, ah, qué cuchillazo ahí, que acá el cuchillo, por cierto, ya no son consumibles, acá el cuchillo ya, siempre lo traes, ya no es un consumible, recordemos que, en Resident Evil 2, cuando te atacaba un zombie, pues, era como un escudo, ¿no?, el cuchillo, Jill, más bien Jill, eh, que tal Leon o Claire, le clavan el cuchillo, y ya no te dañaba, tal cual el, el enemigo, ahí, repito, no vi el demo, no vi hasta dónde llegaba el demo, nada más medio, revisé, algo, un walkthrough por ahí, pero, pues, repito, repito, no les puse más adelante, porque, pues, es un juego, es un juego como, es pura carnita, casi todo el tiempo, vean, en estos zombies, regresa este sistema, en el que se van, en el que como pueden ver, si le disparo a uno de sus miembros, vean cómo se le va este, se le va, pues, desgastando la parte del cuerpo, en la que disparas, eso, eso creo que fue una de las partes más, más sorprendentes de, de cómo se llama, del, del remake de Resident Evil 2, repito, es el mismo tratamiento, está igual de bien, de cuidado, y de, y de, y de todo, que el, que el remake, entonces, este, entonces, por ahí no tienen de qué, de qué preocuparse, está muy bien, este sí salía en el, este señor, sí salía en el juego original, y un poquito sobre la historia de Resident Evil 3, muchachos, pues, sale en una época muy, muy interesante para los videojuegos, eh, básicamente estaba terminando, casi terminando, eh, la generación del Playstation, del Nintendo 64, estaba, estaba acabando por ahí, eh, como que, podríamos decir que ya se estaba, un poquito, uff, es que no quiero decir madurar, pero, ya se estaba, ya se estaba entendiendo un poquito mejor, lo que era hacer juegos 3D, eh, recordemos, la transición, a mediados de los 90, pues, fue muy dura, ¿no? fue muy, fue muy complicada para muchas sagas, el dar el, el dar el salto, entonces, y para muchos desarrolladores, el ahora entender cómo, y perrín, zombie, qué miedo, eh, el ahora entender cómo es que funcionaban los, eh, los videojuegos 3D, entonces, era una época muy interesante, y era una época también en la que el survival horror, pues, estaba viviendo sus mejores momentos, amigos, eh, veníamos justamente, eh, en 1900, este juego se lanza en septiembre del 99, para el Playstation, eh, ay, y veníamos del exitazo que había sido Resident Evil 2, un año antes, ¿no? en el 98, Resident Evil 2 es un juego del, eh, del 98, y, unos meses antes, Konami estaba lanzando Silent Hill, estaba lanzando el primer Silent Hill, entonces, pues, repito, era una época, fue una época, eh, fue una época muy, muy importante para, eh, para el género de los survival, ¿no? y para, para el medio, eh, completo, y el caso de Resident Evil 3 es muy curioso, porque, eh, este es un juego dirigido por, un dude llamado Kazuhiro Aoyama, si no lo ubican, no los culpo, porque, después de hacer Resident Evil 3, ya, como que desapareció un poquito del escena él, eh, entonces, eh, a él le avientan este proyecto, en realidad, el que estaba al frente del desarrollo de Resident Evil 3, era, era, este, Camilla, era Camilla, de hecho, Hideki Camilla, pues, él se había aventado el fabuloso Resident Evil 2, entonces, la idea era que él hiciera Resident Evil 3, pero, eh, al ver la conceptualización que él tenía, y las ideas como de volver a cambiar al género, eh, pues, le enviaron el mensaje a Capcom de que, vean que cabrón se le colgo, no, no, que bruto, que bien, que bien luce el chary engine, repito, eh, le, a la hora de que Capcom ve que no iba a terminar, antes de que la generación terminara, es decir, la idea de Capcom era tener otro Resident Evil para el Play, antes de que llegara el Play 2, el Xbox y el Gamecube, eh, vean, todas estas escenas son nuevas, todas estas secuencias en realidad son, son nuevas, ¿no? Lo cual está, lo cual está bien, bien chingón, creo yo, en mi opinión, creo que le da, le da un sabor ahí bastante, bastante especial, entonces, eh, lo que hace Capcom es, dice, bueno, eh, Camilla, tú te sigues trabajando con lo que ahora potencialmente sería Resident Evil, eh, Resident Evil 4, que, ya todos sabemos esa historia, en realidad, ese proyecto de Camilla en específico se terminó convirtiendo, no, madres, se terminó convirtiendo en el primer Devil May Cry, de hecho, que curioso, les digo que es muy interesante la historia de este juego en específico, y, eh, Capcom, en específico, Shinji Mikami, quien estaba de productor, arma otro equipo aparte, se trae a Oyama, que Oyama, pues ya había trabajado en la serie, tanto en Resident Evil 1 como en Resident Evil 2, forman un equipo pequeño, y dicen, vamos a hacer un spin-off de, de Resident Evil, que no vaya a ser Resident Evil 3, que no vaya a ser una entrega canónica como tal, o de la serie principal como tal, y vean, está chingoncísimo Nemesis, fíjense que cuando enseñaron el primer arte conceptual de Nemesis, me acuerdo el que se filtró, eh, del juego, yo no fui muy fan, pero ya verlo acá en el juego, y ver todas las aplicaciones que tuvo, me encantó, creo que se hizo un gran trabajo, este, creo que se hizo un gran trabajo, ¿no? al final ahí está Carlos, nos está ayudando ahí, con Nemesis, eh, entonces, se forma este equipo, eh, Oyama dice, bueno, eh, yo me lo aviento, la idea era ser un Resident Evil, muchísimo más apegado a la acción, y la verdad es que este juego al final, si es un juego, eh, bastante más apegado a la acción, eh, de lo que es Resident Evil 1 y Resident Evil 2, pero, no es como que se haya abandonado la fórmula, o sea, no es una revolución del tamaño de lo que fue, eh, de lo que fue este, eh, Resident Evil 4, ¿no? por ejemplo, que si fue un cambio por completo, acá la verdad es que, es lo mismo, ¿no? y a pesar de que te da la ilusión, eh, de, de tener más libertad, por estar recorriendo más bien las calles de Resident, de Raccoon City, perdón, en lugar de un lugar confinado como tal, la verdad es que no, la verdad es que son niveles completamente delimitados, y es este juego que sigue siendo de puzzle, ¿no? o sea, los Resident Evil, pues son estos juegos de puzzle, eh, muy metroidvanias, o sea, en los que hay mucho backtracking, en los que hay muchas zonas de, ah, no puedes abrir esta zona, sino hasta que, creo que aquí empezaba el demo, de hecho, eh, no puedes, no puedes, este, entrar a esta zona, sino hasta que, ¿cómo se llama? hasta que obtenga cierta llave, o cierta cosa para poder seguir avanzando, o cierto ítem, ¿no? para poder seguir avanzando, entonces, Resident Evil 3, en realidad, sigue toda esta línea, sigue toda esta fórmula de, de la saga, no, no es como, no es como que lo cambie, ni mucho menos, o sea, repito, si ustedes son nuevos a la franquicia, o si nunca jugaron Resident Evil 3, pero si jugaron el 2, la, la estructura del juego, es básicamente la misma, entonces, eh, ya regresando un poquito a la historia del, del juego, eh, Aoyama prepara un build, prepara un build preliminar, de hecho, este juego se lo avientan en tiempo récord, el desarrollo de este juego, se lo avientan en tiempo récord, eh, prepara un build, que era, pues justamente, una parte en la que Jill, eh, se encontraba recorriendo los, eh, las calles de Raccoon City, y se elige a Jill, porque era el modelo que se tenía a la mano, de hecho, la idea era que, que el juego tuviera personajes completamente nuevos, como, pues Carlos, si es completamente nuevo, eh, se le presenta el demo a, a Mikami, y a Mikami le encanta, y dice, que cool, se ve Jill acá, eh, creo que ya sé que podemos hacer, y se les ocurre decir, bueno, eh, vamos a hacer un poquito la historia de que pasó antes de Resident Evil 2, de como se desató el caos en Raccoon City, y dicen, pues va, ¿saben qué? Sí, yo creo que esto tiene las piernas suficientes para llamarse Resident Evil 3, y se le da luz verde, además, dice Mikami, que una de las grandes razones por las que él toma esta determinación, es que, eh, desde hace tiempo, él tenía mucho la idea de, de tener un enemigo, invencible, que te estuviera persiguiendo todo el juego, eh, que te estuviera persiguiendo todo el juego, muy inspirado en el T-1000 de Terminator, según, según Mikami, y ya habíamos visto esto un poquito con el Tyrant, con Mr. X, en Resident Evil 2, pero dice Mikami que tenía muchas ganas de expandir esta idea, y como ya no tenía que lidiar con Kamiya, porque, pues, Mikami y Kamiya como que siempre tuvieron ahí sus choques un poquito creativos, eh, y tenía alguien como, como Yama, que era un joven desarrollador, que él podía moldear a su, a su gusto, eh, pues, introduce, no toda la idea de Nemesis, y de ahí nace, que todo el juego, todo el concepto del juego, girara alrededor de un enemigo invencible, de un enemigo del que, tu única opción, fuera, fuera escapar como tal, eso, eso creo que estuvo, está muy chingón, creo que le da, le dio al final un sabor, eh, bastante especial al juego, y que, si bien creo que Resident Evil 3, creo que por muchos no está considerado como uno de los mejores de la serie, es decir, eh, Resident Evil 1 y 2 son considerados como superiores, inclusive por ahí, para algunas personas tal vez Code Verónica, inclusive el 0, eh, puede que por algunos sea considerado como mejor, en realidad no, en realidad este, bueno, en realidad tal vez sí pues, eso al final es gusto de cada quien, pero, pues, es básicamente eso, y la verdad es que Resident Evil 3 para nada, es un mal videojuego, es un juego, es un juego muy bien diseñado, es un juego que, ¿saben qué? fluye muy bien, fluye muy muy bien, o sea, el tú cómo vas progresando, el cómo vas avanzando, el ritmo propio que tiene el juego, y cómo es que estas partes de terror, porque si tiene partes, pues ahí de terror y de suspenso, la van mezclando con toda la, el frenetismo que es estar escapando de, de Nemesis, creo que, creo que le da, le da un sabor y un pacing muy, muy bueno al, al juego en general, no sé si seguirme por aquí muchachos, o cargar un file, yo creo que, es que no les quiero spoilear, es que es un juego muy fácil de spoilear, ¿saben? aquí nos dan las yerbitas, ahorita justo les muestro, regresan las interfaces, estas interfaces que debutaron en, que debutaron en este, en Resident Evil 7, que pues son, son considerablemente más prácticas, que lo que era, que lo que eran, los juegos este, los juegos originales que, la verdad es que no, acá necesito el lockpick, que todavía no me dan, no es como que fueran malas, las este, las interfaces del juego, pero si, pues estas son mucho más prácticas, ahorita se las, se las muestro, acá, sí, sí, acá tenemos nuestro, nuestro inventario, nos enseñan un poquito lo de combinar, la clásica combinada, ahí la hierbita, vamos a combinar gunpowder, para hacer balas, que ya no traíamos, y además de, de eso traemos, tenemos estos shortcuts, ¿no? para yo cambiar entre el cuchillo, y la pistola, de manera rápida, después nos van dando, nos van dando otras armas, miren acá, miren, tenía, les tenía todos estos files listos, pero, híjole muchachos, es que es mucho spoiler, es mucho spoiler, acá se puede salvar, por si las dudas, es que sí, es mucho spoiler, entonces mejor, mejor sigámonos con esto, y les, les sigo, les sigo platicando un poquito, porque, este, sí, no, prefiero, prefiero, este, pues tal vez, jugar, lo que ya se vio, en el demo, creo, a spoilerles algo, órale güey, órale güey, ah, también, regresa este sistema, en el que, la, la cantidad de balas, que necesitas, para, este, para derribar, a los zombies, en específico, varía entre ellos, ¿no? hay zombies, en los que, pues este, por ejemplo, no, se cayó rápido, le metí tres tiros, en la cabeza, y cayó rápido, pero después ven que, hay otros que les metes cuatro, cinco, seis, y siguen caminando hacia ti, o después se despiertan, ¿no? cuando creías que ya los habías eliminado, después se despiertan, y todo eso, este, vean esto, ¡ah! no vi a este güey, defecto muchachos, también que, que tenía, que también fue una queja, que creo yo, muchos tuvimos del 2, es que, la variedad, del diseño de los, de los enemigos, es como bastante, está bastante limitadona, ¿saben? o sea, rápidamente, empiezas a notar que, a ese güey, que ya mataste cien veces, nada más, le cambian el atuendo, ¿no? lo cambian de policía, o de civil, o de científico, entonces, eso creo que fue un error, que, o fue un problema del, del remake del 2, que se pudo haber corregido, al final no, no se hace, pero, pues, ahí está, ¿no? también Jill, ahora tiene este movimiento, vean, esto, si aprieto R1, es como una esquivadinha, para, pues, no pelear con, no tener que pelearte con, con algún zombie, que te está atacando, y esto, pues, si lo, si lo usas bastante, porque, si lo usas bastante, porque, este es un juego, que, si te llega a aventar, hasta 8 o 9 enemigos, a la vez, si tiene más escenas de acción, como tal, ¿no? a comparación de, de Resident Evil 2, sin dejar de, sin perder su, su fórmula, por ejemplo, acá, acá ya empieza, ¿no? acá, podríamos decir que ahorita, ya estamos en el primer nivel, como tal, que te dicen, tienes que encontrar, este, la manguera, para apagar ese incendio, y poder seguir avanzando, entonces, aquí podríamos decir que, que ya empieza el, eh, el Metroidvainismo, por así decirlo, de lo, de cómo es que funcionan, eh, a estos chavos, de cómo es que funciona el diseño de niveles, del, eh, de Resident Evil, de Resident Evil en general, ¿no? de la saga, aquí vamos a ver, si lo podemos volar, con este barril, ahí está, vean qué bonito está todo, el arte, ¿no? todo, o sea, el recorrer estas calles, de Raccoon City, que pues uno, uno completaba, ¿no? con su, con su imaginación, y, y, y completaba y no, porque la verdad es que, parece entonces, ¿no? para cuando tú ponías, eh, Resident Evil, miren, por ejemplo, acá vamos a abrir un, un shortcut, si no mal recuerdo, para cuando tú, tú estabas jugando, este, eh, Resident Evil, eh, 3 en tu play, en, en el 99, o en el 2000, pues, para ti era state of the art, ¿no? nosotros lo veíamos como, pues lo más avanzado, a lo que han llegado los videojuegos, eh, en ese entonces, entonces, no es, no es tanto como que tú, ¡ay, cabrón! Ah, chivo, güey, no es tanto como que tú, necesitarás completar con tu imaginación, o lo que fuera, ¿no? El juego, eh, ya en ese entonces, para, pues, miren, acá, por ejemplo, abro el shortcut, y bajo, esto es para mostrarles un poquito sobre la estructura del juego, y vean, ya regresé justo a donde estaba, y así funciona, así, así, así funciona Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Code Veronica, en cierta medida, es esta fórmula de Resident Evil, así funciona Resident Evil 7, por ejemplo, entonces, eh, por eso me da risa cuando dicen que Resident Evil 7 no es Resident Evil, es así de, güey, es más Resident Evil que nada, o sea, es mucho más Resident Evil que, que lo que fue Resident Evil 4, Resident Evil, eh, 5 y 6, ¿no? O sea, definitivamente, creo que esto todavía, no, no se puede combinar más, o sea, es una fórmula muy marcada de la, de la serie, ¿no? Que a mí me fascina, de hecho, yo creo que, o sea, me encanta, no me malinterpreten, me encanta Resident Evil 4, eh, a mí Resident Evil, como lo he dicho en repetidas ocasiones, eh, lo de examinar objetos, ¿no? Que acá, vamos a examinarlo, y nos da, creo que acá está una de las joyas rojas, que es, que es para desbloquear algunas cosas más adelante, de hecho, lo de las cajas del inventario regresa, ¿no? Que es para echar los, los ítems que sientes que te van estorbando, tu inventario, eh, se va ampliando, conforme, conforme progresas, se va, se va ampliando, por cierto, ahorita que estoy aquí en un, en un save room, eh, me acuerdo que justo hace, hace unos días, eh, salió un rumor, ¿no? de que, de que Nemesis iba a poder entrar, inclusive a los save rooms, eh, no, no, de hecho eso no, no sucede, y también, también creo que eso causó un poquito de confusión, porque, dijeron, si puede entrar a los save rooms, entonces que Nemesis ahora anda libre, o sea, anda, es un pedo de que, de que anda libre por todo el mapa en el que tú te encuentras, o cómo funciona, y la respuesta es no, la respuesta es que, eh, Nemesis, no, es un, es un enemigo, este, ¿cómo se llama? ay cabrón, ay wey, vean, los jumpscares también están puestos en diferentes lugares, al juego original, vean, este llevo, llevo tres headshots, si no se cae, cuatro, hasta el quinto, wey, no, Nemesis, las apariciones de Nemesis están predefinidas, están prediseñadas, no es como que el wey ande, ande libre por todos lados, o sea, sus apariciones están predefinidas, este es un juego, es un juego muy, muy cinemático, ¿no? Entonces, eh, acá necesito las pinzas para abrir, entonces, repito, es un metroidvini en realidad el juego, o sea, no, y a mí me encanta eso, me encanta que, que se sienta tan jueguil, ¿no? tan, tan, como este puzzle, en el que estás contenido, con temática de horror, creo que está súper, súper, súper chingón, y es ahí andar investigando, a ver, para dónde, qué necesitas conseguir, repito, ahorita necesito las pinzas, si no mal recuerdo, ay, cabrón, en este negrito, según yo, ya lo matamos como tres veces, nada más en este rato, y después, después despiertan los cabrones, o sea, ya, según tú, ya te los, ah, miren, acá está la manguera, qué rápido la encontré, es un juego cortito, muchachos, es un juego que dura muy parecido a, a lo que dura, a lo que dura Resident Evil 2, o sea, son juegos en realidad cortitos, en su tiempo, se nos hacían larguísimos, porque pues no sabíamos, qué tenías que hacer, y sobre todo, al ser más joven, no entiendes mucho, tal vez, del lenguaje, de cómo funciona un videojuego, en Horta, ya uno bien maleado, pues por ejemplo, el juego este, este me lo eché para la reseña, me lo eché en una centava, me lo eché en seis horas, el juego, la verdad es que, yo iba avanzando como rápido, acá para sacar el escopeta, Anisto las pinzas, iba avanzando como súper, súper rápido, por la presión del tiempo, y la reseña y todo eso, pero, creo que si ustedes, se lo echan con calma, si investigan más, si, si quieren sacarle como, como casi todos los secretos, este, les va a durar más el juego, tampoco es como que, se tengan que preocupar, acá Anisto restaura el poder para, acá para el tema del, del metro, que es un, que es un puzzle, del juego muy bonito, por cierto, eh, pero si en realidad son juegos, eran juegos, cortitos, no, en, en su tiempo, pues te tomaban, este, te tomaban muchísimo tiempo, porque, pues, uno estaba medio wey, no, eh, el mapa, también no les he hablado del mapa, el mapa, regresa, es un mapa como muy, muy claro, eh, regresa del remake de Resident Evil 2, y te marca los cuartos en rojo, que, ya visitaste, pero que te falta cosas por hacer en esos cuartos, y en gris, los lugares que no has, eh, que no has visitado, entonces, eh, también esas ayudas, no, creo que sirven también para avanzar más, más rápido de lo que lo hacías en el juego original, no, ay cabrón, este le digo, es el Hitchcock de, de, de Brooklyn Nine-Nine, los que han visto esa comedia, seguramente estarán de acuerdo conmigo, que este dude es igualito a Hitchcock, Nine-Nine, con Terry Crews, caíte, que cabrón, vean la esquivadiña, a ver si me sale la esquivadiña, ay, no, no me salió, vean, ya nomás me dejé morder otra vez por este compadre, ya, ya, ya cayó ahora sí, creo, les digo, después regresen, vean el nivel de detalle, amigos, de los escenarios, está muy cabrón, muy, muy cabrón, el cuidado que, que se le puso otra vez al, a, a rehacer este juego, o sea, vean, todo el, híjole, a ver, voy a empezar, creo que voy a tener que dejar cosas, porque no pienso regresarme, acá, esto, esto amigos, es la clave de una caja fuerte, que está en otro lugar de la ciudad, este, anótenla, porque este, nueve izquierda, uno derecha y ocho izquierda, es la clave para una caja fuerte, a ver si ahorita la encontramos, que seguro no me voy a acordar del, de la, de la, de la combinación, pero esto es una combinación para una caja fuerte, entonces, cuando vean así, cosas como que un mensaje, también, todos los files y todos los textos que te encuentras, los documentos que te vas encontrando en la ciudad, y a lo largo de todas las ocasiones, que vas, que vas, este, recorriendo, las que, le, échenles un ojo rápido, si tienen las letras resaltadas en verde, es porque es algo importante, que deben de ustedes tomar en cuenta, entonces, si les recomendaría ir, leer los, los documentos, y este, y checar, si tienen las letras verdes, hacer como ustedes, eh, hay una nota de que, híjole, este cajón, ay, no mames, vean que bonito se deshace, le voy a pegar en la rodilla, vean que chido, está súper, súper bien cuidado todo eso, las granadas son, ah, también a Nemesis, a ver si ahorita tenemos un encuentro con el señor Nemesiano, hicimos balas para escopeta, si ustedes lo atacan con explosivos, les avienta, les avienta mejoras para el arma, para la pistola, a ver si ahorita, cómo vamos de tiempo, uy, ya casi no tenemos tiempo, me voy a apurar, ay cabrón, ay, este güey, de dónde salió, ah, miren, justo acá está la, es para esta caja fuerte la combinación, pero por ejemplo, acá te dice, vean lo de Akaw Queen, el código, o sea, te da pistas de dónde puedes conseguir la, la, la combinación, este lo voy a tener que abandonar, porque, que no traigo espacio en el inventario, que eso, pues siempre fue, siempre ha sido una mecánica bonita, de los, de los Resident Evil, el hecho de que, eh, pero vean cómo salí por otro edificio, ya estoy regresando justo a donde tengo que regresar, es muy bonito el diseño de niveles, de estos juegos, a mí me gusta muchísimo, dale güeyes, se me hace muy, muy elegante, repito, muy, pues muy, muy, muy gaming, muy de videojuego, eso, eso me gusta muchísimo, según ya no tarden en aparecer, en el buen Nemesiano, sí, 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 y pues este, ya para cuando ustedes estén viendo esto, ya prácticamente sale el juego, se estrena oficialmente este viernes, ahí están las pinzas, este viernes, eh, ah, save room este, no me acordaba, este viernes 3 de abril, me parece que es, eh, sí, ya va a estar ahí, disponible el, el juego, acá pues voy a dejar una de estas, podría dejar el cuchillo en realidad, la neta es que fuera de romper cajas, de usarlo para romper cajas y no gastar balas, este, vamos a asaltar esto, para no spoilearles tanto, a ver, creo que ya les spoileé ahí un poquito, es que quiero que vean a Nemesis, a ver, si yo es que no me acuerdo, híjole perrín, y no fui por la escopeta, debería haber ido por la escopeta antes, vale, pinche perro, pinche perro, siempre los perros en, en Resident, este, fueron de temerse, ¿no? es que como se mueven rápido, y son más chiquitos, el pegar, el dispararles es este, pues más complicado, ¿estoyendo en chinga? porque, así no se juega Resident Evil, estoy, estoy cero revisando cuartos, y cero, cero poniendo atención a esas cosas, o sea, si podemos esquivar, ahí está, ole, vean, te sale hasta como un este, como un brillo ahí blanco, de que, de que esquivaste bien, ah no, acá llegué ahora a lo de los, a lo de los bichos locos, pero, pues, ahí están muchachos, una probadita, de lo que es, este remake, de Resident Evil 3, ya pueden checar, pues toda la, nuestra reseña escrita, y en video, por cierto, de, de este juego, revísenlas, porque, creo que les va, pues les va a dar una idea, todavía más clara, y más profunda, de lo que es el, sí, 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 cómo funciona, de lo que es este remake, la verdad, yo estoy feliz, por ahí, ahora, pues, cuando estoy grabando, justo cuando estoy grabando esto, acaban de salir las, se acaba de romper el embargo, ¿no? para, para las reseñas, y me llama mucho la atención, que por ahí, hay quienes le pusieron 7, y así, porque repito, este juego, por algunos, no es considerado, como de lo mejor, y se nota que, en mi opinión, equivocadamente, este, pues más bien, se estaba, se reseñó, se reseñó el juego, y no el remake, y digo, siempre es un dilema, para nosotros, estos temas de, sobre todo remakes, que tienen cambios, como tan, tan profundos, pero yo creo que, más bien, se tiene que, uy, acá la cajita está, es que si, lo tengo que abrir, a huevo, ni pedo, vamos a, acá me podría regresar, fácilmente, a dejar la hierbita, a la caja, pero pues, por ahorita, por, por practicidad, vamos a hacer esto, ah, en el lockpix, sí, este sirve, para abrir, estos candados, estos candados, amarillos, pero padrísimo, yo me lo pasé, increíble muchachos, con Resident Evil 3, la verdad es que, regresé, otra vez ese pedo, y sobre todo, yo, tengo, tengo esta costumbre, de pasarlo Resident Evil, junto con mi hermano, el que me vaya ahí, de copiloto, diciendo, para dónde más o menos, tengo que ir, porque, creo muchos hacíamos eso, no, de niños que, sobre todo, juegos que eran más difíciles, van a ir, pobre Jill, están plantando ahí, un bicho, asqueroso, este, era ese pedo, no, de, pues, ayudarte con alguien más, y en realidad, pasar el juego entre dos, o hasta entre tres, y era muy divertido, tenía mucha magia, miren, aquí para quitarse el parásito, eso se tienen que echar una, una hierbita, y ya Jill, ahí avienta el bafle, y ya puede seguir, acá tengo que, tengo que encontrar unos interruptores, pero, están estos pinches arañas del diablo, y si, para acá ya debería tener la escopeta, pero no me regrese por ella, porque estoy, rocheando, más, más que cuando, este, hice la reseña, pero, ahí están muchachos, disfruten mucho de Resident Evil 3, está increíble, está poca madre, o sea, digo, si son fans de Resident, sobra de, me imagino que ya lo tienen más que, más que contemplado, si no, ándale wey, por quererme apañar, si no, eh, yo les diría que le entren, o sea, jueguen primero Resident, el remake de Resident Evil, y ya me mató, ah no, me puso otra vez el, ahí el ley, es muy alien, ¿no? ese pedo de que, te inserten un parásito, y ahora si no traigo, con que curarme, no hay peda, eh, pero pues ahí está muchachos, juegan Resident Evil 3, imperdible, de los mejores juegos, yo creo que de este año, otra vez, eh, Capcom continúa con esta racha, impecable en mi opinión, todo lo que sale nuevo de Capcom, está increíble, o sea, no está bueno, está increíble, todo lo que está sacando Capcom, últimamente, que bueno, la industria lo necesitaba, y como lo decía por ahí, en la videoreseña, en cierto momento, hace no mucho, hace unos años, eh, muchos pensamos que Capcom, pues iba a tener como este mismo destino, de Konami, que tal vez iba a olvidar de, de su legado, y de lo que era, de lo importante, es que ellos eran para el medio, pero no, gracias a Dios, no vivimos en ese universo, jueguen Resident Evil 3, muchachos, increíble videojuego, eh, no se lo pierdan, chequen por ahí también, la reseña escrita y videoreseña, que ya tenemos del juego, eh, para cuando ustedes estén viendo esto, ya debe estar también el podcast, en el que les platico, pues mucho más, eh, chequenlo, gran cobertura por ahí, de Resident Evil, eh, de Resident Evil 3, que pues es mes de remix, muchachos, ya también se viene el de Final Fantasy, a ver qué tal, eh, yo soy Defa, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video, compartirlo con algún amigo, y suscribirse muchachos, suscribirse, y todo, gracias amigos, nos seguimos viendo aquí en Atomics, bye bye, aquí hoy, con el mal estomacal, así cuando te cae mal algún taco de la calle, así tal cual te sientes, bye bye, chau 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 chau, go 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 !